Me has hecho tanta falta Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Lo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Pero de qué manera, me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando Qué me estará pasando, que no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Lo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente